Compañeras y compañeros diputados, ¿cómo se atreven a hablar de la dignidad que como legisladores tenemos cuando estamos aquí y se prevé que el debate parlamentario sea hasta el día de mañana? ¿Cómo se atreven a hablar de dignidad legislativa cuando la mesa directiva se encuentra en esta posición y cuando la ley como diputados obliga a la Cámara a proveernos de todos y cada uno de los elementos para llevar a cabo nuestro trabajo? Véannos aquí divididos, peleados, en un México que pretende seguir creciendo en el odio cuando hermanos están allá afuera dando la lucha por una reforma injusta que como ya lo dijeron anteriormente no es más que una venganza presidencial hoy el Poder Judicial de la Federación nuevamente se encuentra bajo el escrutinio presidencial como resultado de una venganza por haber frenado una violación flagrante a derechos humanos prueba de ello la reforma eléctrica, la reforma electoral, la prueba del plan B y ahí está el presidente de México respondiendo a esta venganza con un plan C que dice que pretende democratizar la justicia cómo democratizar a la justicia cuando esta reforma ha sido cuestionada por organizaciones civiles internacionales, por la academia y por muchos, pero muchos diputados que hoy aquí están representados cómo se atreven a decir que esta reforma es para bien de México cuando está caminando sobre los derechos laborales de hombres y mujeres que forjaron su proyecto de vida en el servicio de la justicia yo soy Nadia Navarro y soy diputada del Estado de Puebla yo soy abogada y soy hija del Poder Judicial de la Federación y a mis hermanas que están allá afuera les digo no están solos, no están solas vamos a dar la batalla a la familia de todos nuestros hermanos que hoy están allá afuera les decimos que vamos a pelear para defender sus derechos laborales es increíble que este recinto represente a un pueblo cuando estamos sesionando con policía antimotines allá afuera es imposible que creamos que estamos en un proceso democrático cuando para accesar nos tienen que preguntarnos sólo identidad representamos al pueblo de México representamos a un pueblo que está harto de una clase política que le miente y que le divide representamos a un pueblo que es producto de su historia que es producto de grandes juristas como Rejón porque aquí en México se acuñó el juicio de amparo qué tristeza, pero qué tristeza y qué poca dignidad tenemos de estar hoy aquí con qué cara le vamos a responder a las futuras generaciones cuando nos pregunten en qué momento permitimos la centralización del poder esta reforma no sólo es falsa, no sólo es inviable sino que además se construye sólo de un lado claro que es necesaria una reforma al sistema judicial por supuesto que estamos a favor de combatir la corrupción y de acabar con el nepotismo pero este no es el camino las instituciones no se demuelen de un día para otro y esa mayoría que hoy los hizo gobierno es la que los obliga a actuar a las alturas de este pueblo que representamos debatamos, discutamos y construyamos un país justo ese país que México anhela pero no sobre los derechos ni con oídos sordos construyamoslos juntos, debatiendo, proponiendo pero sobre todo conociendo que el fin que nos tiene acá es el bien de México a mis amigas y a mis amigos del poder judicial les decimos que no están solos que no, que no están solos que somos oposición y que servimos a la nación es cuanto presidente, muchas gracias